Aquí estamos en la llantera de Piki Trials, ahí está la dirección Aquí está la camioneta estrenando llantas B.Ed Woodridge, miren La Ford 150, estrenando, gracias a Dios Lleva sus llantas, por 9.30 se llevó las 3 llantas Y le hicieron la alineación ya incluyendo Vengan para Piki Trials, aquí lo esperamos, tenemos aquí el servicio de alineación Y de llantas nuevas Y los clientes nos recomiendan, ¿verdad? Y se van contentos los clientes Sale, vale, ahí están los horarios, chequen la ventana Abrimos los 7 días Y ahorita estamos abiertos hasta las 6 A ver si más adelante serán más tarde Para que ayudemos a todas las razas de aquí de Santana Sale, muchas gracias y buen día Y ahí está la Ford 150, una camionetana